El milagro que han operado otros países, Singapur, Finlandia, Estonia, Israel, todos países pequeños. Con todos ellos tenemos algunas similitudes y algunas diferencias. Pero uno observa cómo es que la sociedad se ha puesto de acuerdo para operar un milagro. En esos países. Singapur en 1965 era un suampo en la punta de la península Malaya. Y hoy en día Singapur en 700 kilómetros cuadrados, en donde inclusive tiene que importar hasta el agua, tiene un parque nacional y un ingreso por habitante de 57 mil dólares por año. No tiene problemas de falta de seguridad, tiene un sistema de transporte público extraordinario y hay empleo pleno. Y yo sueño de esa manera con la Costa Rica en 30 años. Ojalá que lo podamos lograr antes. Pienso que deberíamos de ponerlo en la meta de que al 2030 bajemos las emisiones de carbono a la mitad. Y que lo hagamos de una manera rentable para la economía. Y que eso sea una gran oportunidad de crear empleo, oportunidades de trabajo, condiciones para emprendedores. Sueño con una Costa Rica bilingüe. Porque el inglés es una puerta abierta, especialmente en el mundo de hoy. Lo sabes muy bien. Y Don Jonás, lo sabes muy bien. Y Costa Rica tiene todo el potencial de convertirse en una nación bilingüe. Modifiquemos la constitución política para que tengamos dos idiomas como idiomas oficiales al 2030. Y metámonos de lleno en eso. Y metámonos de lleno en el uso de las tecnologías más avanzadas que nos pueden ayudar como sociedad. Vivimos en un momento tan ilusionante con respecto al uso de las tecnologías. En donde tenemos la convergencia de los teléfonos inteligentes que más y más personas están utilizando. Con lo que es el Internet de las cosas. Más cosas conectadas al Internet cada día en nuestras vidas. Todo esto generando mucho más datos que van a data centers, que van a la nube. Para lo cual necesitamos inteligencia artificial que nos permita sacarle el provecho de una manera positiva. Guardando el respeto por los datos de las personas. Pero de una manera positiva para la formación de políticas públicas y tantas otras cosas. Y por lo tanto la necesidad también de ciberseguridad. Bueno, esa confluencia de cinco elementos en el mundo de la tecnología es para que Costa Rica las abrace, las adopte. Avancemos sobre ellas con una actitud positiva, constructiva. Es que estos son los tiempos para hacer las cosas que nunca antes hemos hecho, Melissa. Dejemos de pensar en pequeñito, en esas cositas, así como pasos incrementales. No, la historia de la humanidad nos demuestra que después de grandes retos hemos sido capaces de dar extraordinarios saltos adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial inventamos las instituciones de Bretton Woods en el campo económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los bancos de desarrollo. Y también después de la Segunda Guerra Mundial inventamos en el campo político las Naciones Unidas y todas las instituciones de la familia Naciones Unidas. Entonces, todas esas instituciones pueden tener defectos. Mi padre decía en la vida todo se puede mejorar, pero el mundo es mejor con esas instituciones que sin ellas. Bueno, después de este gran trancazo que nos hemos llevado en Costa Rica, después de una década de no crecimiento, después de los retos que tenemos por delante y de esta pandemia, demos un gran salto adelante. ¡Gracias!